Bueno, tenemos el mismo montaje de antes, donde tenemos tres resistencias en paralelo. Vemos cómo salen cada una de una columna, llegan a la misma fila donde cogen tierra, que es esto. Hemos puesto un cablecito aquí para el positivo y otro cablecito aquí para el negativo, para medir la intensidad del circuito. Entonces vamos a conectar la pila, positivo, negativo. ¿Vale? Y vamos a poner el polímetro en modo intensivo. Si da, que hemos visto que da, 0,054, habrá que ponerlo en 0,054, 20 mili, creo. Vamos a ver lo que mide. Aquí y aquí. No mide. Vamos a seguir probando. 200 mili. Mide o no mide. ¡Ay, mira! No. No. ¿Cuánto era? 0,054. Y 2.000 micro. Tampoco. Vamos a ponerlo en esta, a ver. Desde los 10 amperios, a ver lo que hace. Tampoco. No. Estamos haciendo algo mal. o o o o o o o Estamos haciendo algo mal Voy a poner esto aquí Ahí mira ahora Claro es que para poner media ampera hay que ponerlo ahí Da 27 Y aquí en la cuenta nos da 54 Con lo cual Debería subir un poquito O Vamos a poner los 20 milios No Acaba esto de Vamos a tener que friar eso Bueno Y ya está